Chile, te quiero Gracias señora Presidenta, me tengo puesta esta mascarilla para que recordara a todos que tenemos que, con cariño, no contagiar y proteger también a los demás. Si bien la energía de la Tierra, la energía geotérmica, la energía del Sol están dando un gran beneficio al ser humano, por lo mismo podemos pensar y sentir que el funcionamiento de la energía humana, el cariño que produce la creatividad, la producción artística, son evidentemente las mejores energías que intentan colaborar con la evolución humana. ¿Y qué decir de la energía mística que tiene la posibilidad de sospechar que la vida continúa más allá de la muerte? En este momento especial, además de cuarentena, que llevan a las familias a reunirse, diferentes formas creativas de no contagiar y cuidar a los demás. Además, pedir el adelanto de la devolución de impuestos para los trabajadores independientes, una resolución que envía a la mesa. Serán muy útiles todas estas energías humanas, pues también, en estos momentos en que la familia tiene que reunirse por cuarentena, ¿qué mejor? Que la familia crea nuestras propias oraciones, porque las oraciones las tienen que hacer solamente los sacerdotes. Oraciones que pueda crear la familia reunida y de esa manera también percibir la energía humana. Si bien la energía de la tierra, la energía de la naturaleza es interesante, ¿cómo no va a ser interesante la energía del ser humano? Además, todavía, en estos momentos especiales, aunque moleste la mascarilla, hay que usarla, hay que cuidar a los demás y también a sí mismos. Paz, fuerza y alegría por la energía humana. Gracias, señora presidenta. Chile, te quiero, Chile, te quiero.